hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre diréis cómo van los arbinos pues miradlo ahí miradlo por ahí los arbinos me van hiper bien hiper bien no bien sino hiper bien aunque esto está llenito al vino lleno a reventar lo que pasa que tienen la anilla blanca y no se ven pero creo que aquellos son el vino bueno desde la izquierda al vino a que también al vino ese al vino este también al vino ese al vino y el blanco es de al vino a que también al vino porque estoy inflándome porque con los arbinos no le he dejado de cría tenía el problema de que tenía cuatro o cinco machos por eso tuve el problema de que no me dejaba ni un paro y tuve que coger hacer lo siguiente todos los arbinos meterlo por aquí no es la para poniendo 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 y poniendo y todos los machos y metidos para que pincen pues poniendo por ahí todo esto está todo lleno mirad esto es una tira de arbinos es de un robo mozaico que ya lo voy a hacer a la voladera eh y esto de aquí otra tira de arbinos una hembra amarillo de la blanca también bueno pues a lo dicho vamos a hacer concreto están aquí yo con los huevos de mi arbinos lo meto aquí que por cierto son puestos tres huevos de arbinos por ejemplo recogió hoy y cuando yo vaya a ser mis puestas ponemos que sobre por ejemplo a 59 al vino a unidad 59 kilómetros a la nutrición para que todo esto por todo arvino todo todo esto son de arvino ve el 13 del siglo 6 7 arvino este huevo de arvino ahí está metido y mañana meteré más y así más mira arvino mira que hay un arvino ahí hay otro arvino es que no se le nota los rojos pero arvino es que no sé por el vídeo porque no se le ve bien arvino y ese otro día ahí me parece que vintitanto arvino que me va bastante bien la verdad que además han muerto dos o tres ha contado pues sí también y aquí nada más tengo que mirar porque le meto aquí le meto al vino a ver si yo encuentro algún albino por aquí más albino estos son perlaos esto que han nacido mira es que están haciendo todo es que madre mía es que me va la cría bastante muy bien yo es un aviario danzado mira es que me va estupendo y hay un pichoncillo vamos a cogerlo ahí hay alguno de unos por culeros le está haciendo daño el padre me parece no ahí vamos a verlo ahí en el mío para hacer material no sé por qué le están picando pero bueno esto mañana los miro y así y bueno y arvino arvino estoy vamos a ver algunos más arvino 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 vamos a ver por aquí que yo meto mucho mire este es la 70 70 70 70 tiene el vino 8 esto los dos no esto es un huevo de albino hay que mirarlo por cierto mañana los tengo que mirar lo veis tienen cinco rinos y así lo voy sacando ahora el año que viene con mi arvino que tengo y empiezo a hacer mi selección de arvino derecho ahora mismo vale todo porque vale todo el mismo padre quién sabe pero el año que viene abriré un poco la línea y ya se pisará entre ellos arvino con arvino y lo que da los portadores y así me va lo arvino señores poquito a poco ya los veréis ya los seleccionaré yo lo pondré por aquí para que lo vea individualmente porque hay sitio y los arvino no pasa nada y mirad a mí los amarillos la blanca a veces arvino mira es de arvino yo bueno campeando de la muda y ya está ya tira para adelante y ahí vamos y espero que os guste el vídeo decirme que os parece los arvino hay muchos vinos es muchísimo por aquí metido con los amarillos la blanca y los rojos también algún arvino que otros porque estoy mirando algunas cosas espero que os guste el vídeo y muchísimas gracias y hasta otro vídeo de los genarios hasta otro vídeo un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego